Nosotros esperamos un equipo tremendamente intenso, jugando en su campo y con el apoyo de la afición. Situaciones de dificultad, tanto a nivel de jugadores disponibles como de otros temas de club, pero eso no quiere decir nada. Sabemos que el partido se gana o se pierde en función de lo que se haga durante 90 minutos. Ellos van a estar súper motivados por su situación en la que estamos hablando y porque se enfrentan al Villarreal, que también es un derbi autonómico y a la vez somos un equipo de los que ahora en este momento está arriba y querrán hacer un buen papel y por supuesto ganar, que para ellos es muy importante. Yo creo que ese es el denominador común en estos enfrentamientos. Todos resultados muy ajustados, cierto es que en el cómputo general nos favorece la balanza, muchísima dificultad para sacar los resultados favorables y es lo que nos esperamos en este próximo partido, en el partido de mañana, nada diferente a lo habitual. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo bien organizado desde el punto de vista defensivo. Vamos a ganar si hacemos un buen partido, como veníamos haciéndolo antes del parón, basado en una seguridad defensiva grande y en una ambición por buscar la portería rival continuada, como veníamos demostrando. No queremos precipitar la incorporación de un jugador tan importante después de tanto tiempo ausente, y de haber tenido una lesión muscular con una recaída posterior. Creemos que está cerca y nos vamos a guiar por sus propias sensaciones. Nosotros, teniendo muchas bajas a lo largo de la primera vuelta, a nadie se nos escapa que hubo dos jugadores que en su trayectoria anterior demostraron un papel muy importante en este equipo y que, bueno, por diferentes motivos no llegaron a su nivel. Entonces, esperemos, Giovanni es uno de ellos, y esperemos que podamos contar con el mejor Giovanni. Yo creo que, como os decía antes de, bueno, el año pasado, aunque estuviera muy cerca, tenemos que ser un poco pacientes, desde el cuerpo técnico lo vamos a ser, pero tenemos la ilusión, yo te diría hasta el convencimiento, de que vamos a ver un gran Gio en la segunda vuelta. Yo creo que, además, jugamos partidos contra rivales de la parte alta de la tabla, que están muy cerca nuestra y que pueden ser muy importantes. Ganarlos significa un poquito más de tres puntos. Entonces, bueno, vamos a empezar, ir de uno en uno. Nuestra idea es en la Copa también ir pasando eliminatorias y llegar lo más lejos posible. Pero ahora nos toca el Elche y tenemos que centrar toda la atención en ese partido.